Allá al pie de la montaña donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonado ya mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelva a alegrar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión Mal hay los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi pena Ay, 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 canta y no llores Es porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, vienen vagando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Es el lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Es porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Es porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, vienen vagando De la sierra morena, cielito lindo, vienen vagando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Es el lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Es porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Es porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Es porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Es porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Tunes